Tenemos que seguir a ese helicóptero. Helicóptero ECO-24, entregue la carga restante en LZ-1-Beta para apoyar al invocador fásico. Recibido, comando, e informo de que mis instrumentos no parecen en buen estado. Solicito retirarme una vez entregada la carga. Desplegando, hotel 5-7. ¡Hijo de puta! Granada ha cubierto. ¡Es él! ¡Vamos a cerrar entrada ahí! ¡Granada! ¡Granada! ¡Necesito refuerzo! ¡Me vendría bien un poco de ayuda! El objetivo permanece activo. India-24, prepárese para invocación básica. ¡Patrón, ya desplazó! ¡Nerva! ¡Vamos a despegar! ¡Nooo! Recibido, helicóptero de recuadro. El objetivo se aproxima a su... ¡Esperen! Sin irse es marchante. ¡Ahora es el momento! La avería parece eléctrica. ¡Un momento! Puede que esté aquí. ¡No! 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 ¡Avanzando! Hijo de... Hijo de... Espero que recuerdes tu entrenamiento de vuelo, hermano. No dudé de ti ni por un instante.